¿En qué país? ¿Quién estás? Ah, es el YouTube. ¿Cómo te llamas? Alex, como Alexito, pero con Z. A-L-E-K-Z, 777. Y es el primer tenaz. A-L-E-K-Z. 777. Ok. Y es el primer tenaz. ¡L-E-K-Z. ¡L-E-K-Z! 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 ¡Eh, Chandelay! ¡Está recibiéndolo! ¡L-E-K-Z! ¡No, se atenten, bloquea! ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! ¡No, se atenten, bloquea! ¡No, se atenten! ¡UEH! ¡No, se atenten! ¡No, a tiempo de sal moooza! ¡Viva el territorio! Gracias por ver el video.